Muy buenas noches, Omigo Kayser aquí transmitiéndoles, bueno, cual cámara que está de acá. Tengo dos y no sé cual de las dos esté funcionando, así que vamos a ver si ya les podemos transmitir. Vamos a ver si hay audio antes de empezar a compartir esto. Y no vayamos hasta ahí. Sí, sí. Así que, pues bueno, vamos a empezar a compartirlo en todos los grupos. Que todavía nos dan chance de ir. Que otra estuviación de la producción, aunque hay glitches en la cámara, es lo que nunca me ha gustado. Acá el internet, bueno, pues está, yo creo que al mismo nivel que el que está allá en Veracruz. Siempre experimentamos problemas técnicos. Pero pues el paredón de Hanlon siempre va a transmitir este colectivo de enfermedades mentales, físicas, agónicas y pues mucho más. Ale, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Para cuándo se arma la otra reunión? Ahí pónmelo en los comentarios. Ahorita lo empiezo a compartir, gracias a los que se van a sumar a la transmisión. Vamos a, ahora sí le vamos a pegar a rayito. La verdad, hay muchos temas que pues me hubiera gustado compartir con el crew. Pero pues en vista de que están malos o tienen mucho trabajo. Bueno, vamos a, como ese meme, ¿no? Para empezar a agarrar vuelo, pues ya si ustedes hacían alguna pregunta, y pues contestándole ahí al tocayo, Balán, pues ahora sí hay cosas que se han puesto muy peleagudas. Entonces, antes de empezar, antes de darle más para adelante, vamos a saludar a los amigos de todos los grupos de CineCe Político, de La Clave Online, que por cierto, pues ahí transmitieron. También tuvieron un problemita técnico y tuvieron que grabar y aventarlo, pero yo creo que aquí lo transmití, lo retransmití, lo agaché y lo agaché. De que el estado de Veracruz también está en la fregada. Aquí tampoco cantaron a las rancheras, ¿no? Este, al Círculo de Periodistas y Escritores del Estado de Jalisco, también, y más a todos aquellos que siempre se acumulan la semana. El Museo Campo, que vayan y echense una vueltecita por allá para que vean sus exposiciones. Y, pues, ya les vamos a traer algunas otras. Por ahí se está cocinando una conferencia por la presentación de Muradi, del Museo del Radio, que por ahí lo presenta la señora Victoria Falcón, que ella, pues, ahí trabaja en medios. Obviamente, obviamente es más famosa que nosotros. La señora Victoria Falcón sí trabaja en los establecidos. La señora periodista, y ella también colabora ahí en el Museo del Radio, pues, va a haber una conferencia. Ya los detalles se los doy en cuanto yo tenga la publicidad. Ahí les aventamos el banner para que lo chequen. Bueno, antes de todos los clásicos, clásico de clásicos, siempre la encabezadón. Y empezamos con Trump, como siempre. Trump y el shipteater, como le han dicho a muchos, este teatro de operaciones cacas, que ha hecho totalmente un desmadre del mundo, prácticamente ya saliendo, ya va de salida por su cuarto año. Este, está muy difícil que se vaya a reelegir, francamente. Sí se ve muy, 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 muy difícil que gane la reelección, más aún cuando ha tenido todos estos problemas, ¿no? Problemas con China, problemas con Rusia, problemas con Europa, problemas con Asia, con México. Y todo a raíz de una popularidad que, pues, ha venido en picada, ¿no? La personalidad de ese cuate, que no tiene clase, ya lo he dicho yo. Trump es como esa canción de Blur, A Charmless Man. Es totalmente, pues, un hombre sin gusto, sin categoría. Y el mundo se ha dado cuenta, pues, yo creo que muy tarde, ¿no? El partido republicano, pues, está haciendo, pues, nadando de muertito, haciéndole al tío Lolo, que, pues, no, no oye nada, no ve nada. Simplemente el último, las últimas grandes consecuencias que tuvo su falta de tacto político, pues, esta desestabilización en Ucrania, esta retirada de tropas en Turquía, que deja prácticamente a los purgos, como tiro al blanco, que desestabiliza toda la zona de medio, de este oriente medio, pues, todos los extremistas, en la frontera con Irak, con Siria. Hay un reverendo desmadre geopolítico que no se las acaba. También, obviamente, tenemos los problemas de la guerra arancelaria contra China y que, pues, inevitablemente, pues, nos lleva entre las patas a nosotros también. Es algo que, pues, de alguna forma, fue el hombre que se metió a darle palos de ciego, ¿no?, a ver qué le pegaba. Obviamente, pues, no le pegó a ninguna. Y, pues, ahora viene este impeachment, que, pues, parece que ahora sí los demócratas se están alineando, pues, para sacarlo de la carrera. Muchos demócratas, yo lo había dicho, si no se bajan de la carrera, pues, no van a tener una posibilidad real de ganarle a Donald en su intento por reelegirse. Por ahí, unos proeminentes, el gobernador de Texas, Beto O'Rourke, ya se bajó. Él dice, yo no continúo. Incluso hay otros que se perfilan. Por ahí ha habido escándalos, incluso con lo de Facebook. También esta senadora Alexandra Ocasio-Cortez, que le puso una, pues, parrillada, literalmente, a Mark Zuckerberg en esto sobre los white supremacists, sobre esta propaganda ultraderechista que, pues, se mete a interferir y que, de alguna manera, sí influye mucho, ¿no?, en los votantes. Es obvio que, tal vez la publicidad, se... Y en el caso de Facebook, pues, sí es como esa guerra sucia que tuvimos nosotros por ahí en el 2006, cuando, pues, en medios electrónicos se presentaba, pues, a rayito como el gran peligro para México. Y ahorita algunos, pues, muy tristemente, pues, están celebrando eso, ¿no? Ahorita vamos para allá. Como dice Jack el destripador, vamos por partes. Hay algo que el operativo de Culiacán... Bueno, mato la encabezada, prácticamente Trump. Es nada más el puro trámite de entrada. Es como el aperitivo para empezar ya, empezar con el primer tiempo. Caca en el ventilador, pues, sí, le estamos pegando duro a rayito. Y para empezar es este... Para empezar este intento, intentona, pues, de golpe de Estado, ¿no? Muchos dicen que está en la imaginación del presidente, que el presidente imagina cosas, que ya está viejito, que se le dan las cabras. No es nuevo. O sea, el golpe de Estado no es nuevo. Hay muchos periodistas que por ahí, uno de ellos, Anabel Hernández, que siempre señaló que sí había dentro de la cúpula militar, pues, gente que quería, al final de cuentas, un golpe de Estado. ¿Cuál sería el problema de un golpe de Estado en México? Muy al estilo de los chilenos, muy al estilo de los argentinos, muy al estilo de todos, de lo latinoamericano. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Esto simplemente es una total escupidez en cuestiones geoestratégicas. Dejémonos de la geopolítica. Geoestratégicamente, a Estados Unidos no le conviene una dictadura militar en México. De ninguna forma. Pinche troll, qué bueno que ya te metiste, cabrón. Estaba esperando. Enrique Jiménez, mucho gusto que estés otra vez con nosotros. Y, bueno, retomando lo que decía, no le conviene a Estados Unidos de ninguna forma, de ninguna manera. Una dictadura militar instalada en México es desastrosísima. Por donde quiera que lo veas. Porque no solo le vas a alborotar el gallinero a tu patio trasero. Vas a tener todo el sur de tu frontera también alborotado. Es algo que Estados Unidos simplemente, incluso los mismos tejanos, gente de Arizona, Mesa, California, siempre han estado diciendo, ¿por qué chingas México no se levanta en armas? Pero en el sentido de que no va a ser el ciudadano común, no, es una junta militar la que se va a meter. Y obviamente sería bajo el consenso de Washington. No sería que los militares mexicanos fueran, ya lo vimos en la revolución, ya lo vimos. O sea, hemos visto ese escenario muchísimas veces. Desde Santana hasta Obregón. No es benéfico para el país una dictadura militar. Para México. Y en segunda, para Estados Unidos. Porque al tener el gallinero prendido, pues todas las pinches lacras se van a meter. No hablemos del tráfico de armas, de drogas y de todas las cosas que se van a poner de apeso. No, el general Porfirio, el dios Fifi, ya hubiera fusilado en caliente a ese generalito ese. Pues sí, desgraciadamente él decía, primero los matas, después veriguas. Eso es algo que los militares, a final de cuentas, Porfirio Díaz, pues era de excepción militar. No necesariamente le gustaba el consenso de muchos de estos militares. Incluso, bueno, los que más han estado ahí en el ojo del huracán, pues han sido este estirpe de militares que hacen comentarios muy desafortunados. Yo he tenido pláticas, bueno, incluso la Poderosa y la Peño no me dejan mentir. No puedo decir el nombre, pero pues sí es alguien que habla un mayor del ejército, que nosotros, las Fuerzas Armadas, estamos cimientadas en la lealtad a la presidencia, al presidente y al pueblo. O sea, no va a llegar un pelabután como este al borotar el rancho por un operativo mal hecho que se hizo con las patas y que claro que tiene que ver con la intervención estadounidense. Es obvio que la estrategia en contra de las drogas viene desde allá. La guerra contra las drogas no se hizo en México, se hizo en Estados Unidos desde los años 70. Es una guerra que no van a ganar. Es una guerra, cuando hay guerra por petróleo, sube el petróleo. Cuando hay guerra por terrorismo, sube el terrorismo. Cuando hay guerra por drogas, pues suben las drogas. O sea, Colombia sigue produciendo cocaína, Venezuela sigue produciendo cocaína, Bolivia sigue produciendo cocaína y cada año con cifras récord. Y simplemente, ahí desvala la friolera cantidad de que el lugar que más metanfetaminas produce es Culiacán, Sinaloa. Produce más metanfetaminas que todas las, o sea, todas las trocas estas de Breaking Bad juntas. Culiacán produce alrededor de 20 o 30 toneladas semanales. De ahí le sigue Jalisco, de ahí le sigue Guerrero, y es un mercado que no se llena. El pilar de las Fuerzas Armadas es la lealtad al gobierno. Así es. Desde esta transición que nos ha tocado prácticamente pospacífica y desde estos últimos desmadres que se han hecho en base al presidencialismo, ya recordamos lo del 68, recordamos lo del Alconazo, en que los militares siempre han estado, ¡Main, turtle! ¿Cómo estás? Siempre han estado en el ojo del huracán. La disciplina castrense, en ese sentido, muchos de estos, de estos personajes no se van a ensuciar las manos, no se van a ensuciar la investigura por seguir una locura tan estúpida como para darle a Estados Unidos lo que ha pedido por años, un pleito intestino entre Fuerzas Armadas y Pueblo Mexicano. Hay muchos analistas políticos, lo decían hace muchísimo tiempo y lo bueno que se meó alguien, que una revista decía que los militares estadounidenses le tenían mucho miedo a las Fuerzas Especiales Mexicanas. Eso siempre ha estado en la mesa. Claro que el poder militar de Estados Unidos es indiscutible, no por nada son la primera potencia militar del mundo, pero en cuestiones estratégicas son prácticamente hacen las cosas con las patas. O sea, todos los teatros de operaciones que han tenido, incluso los que hace Trump, que le llama a este cuate Leslie Graham, le llama el teatro de operaciones Tercolero, porque es un cagadero lo que hizo Trump con las Fuerzas Armadas y que ahora está pidiendo, o sea, Donald Trump está pidiendo que los militares se les pague a los lugares a los que vayan, pero lo hemos dicho aquí hasta el cansancio en este programa. Para eso están las PMCs, los Private Military Contractors, que desde hace mucho tiempo operan en territorio mexicano y que son los que han provisto de inteligencia, de logística y armas a todas estas células del crimen organizado. Porque ya ni siquiera se sabe exactamente, no hay un boletín de inteligencia y muchos periodistas arriesgan el pellejo todos los días en saber qué es narcotráfico, qué es trata de personas, qué es secuestro, extorsión, pago de piso, llámalo como quieras. Ese general fue beneficiado por Calderón, le dio armas. Sin duda, desde el rápido y furioso, hay muchísimas, pues hay muchísimas porquerías, ¿no? Así como hay cosas muy buenas, ese general fue beneficiado por Calderón, le dio armas para la guerra contra el narco a costo de la sangre de valientes soldados mientras él comía que había en su casa. Bueno, hay, por ejemplo, muchísima gente que se ha, pues, literalmente, pues arriesgado el pellejo a lo tonto, ¿no? Que han sido la carne de cañón, unas fuerzas armadas que no tenían un marco regulatorio para entrar a esa, a esta lucha, lo puedo decir, desigual, porque no, no se tenía la logística. Se creció mucho, obviamente, desde Fox, el cártel de Sinaloa se fue para arriba, simplemente entra Peña Nieto y dice, no, ahora el cártel de Sinaloa va para abajo, el cártel de Jalisco Nueva Generación es el que toma el control, pero vimos que por ahí resurgió el cártel de Sinaloa de la mano de Ovidio Guzmán Loera, de Ovidio Guzmán, bueno, como es el hijo de Chaco, ya me entendrá, se me va, obviamente, Chaco, 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 se te queda en la cabeza, ¿no? Pero nadie esperaba esa reacción desmedida, o sea, ese pitazo que se da dentro de las mismas fuerzas de, de dónde, de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, ¿quién fue el que avisó para esto? Y estos ecos que se ponen a sí mismos como una excusa para este golpe blando, porque en realidad por mucho que se diga que se salvaron vidas es desastroso el costo que le da esto a las Fuerzas Armadas, el costo es altísimo, no se podría de ninguna manera pues sanar, yo creo que ni en todo el sexenio, necesitarían un golpe de impacto mediático, necesitarían creo que cinco o seis capturas al hilo, cosa que el mismo presidente pues ahí no es su estilo, lo vemos muy difícil que alguien vaya a llegar y que vaya a hacer un montaje estilo género García Luna y haga toda esta operación junto con los medios y digan miren, capturamos a fulano de tal y así, 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 no se ve muy fácil en el sentido de que hay mucha grilla, los periodistas que están investigando para empezar si están realmente bajo amenaza, todos aquellos que han de alguna manera coadyuvado para que se destapen estas cloacas, pues están bajo la sospecha de que pues uno de esos cuates está espiando, o sea, los militares a final de cuentas tampoco son un aperito en dulce y eso es algo que es para levantar las dos cejas, las fuerzas castrenses de este país tienen a final de cuentas también una plataforma en la cual siempre han operado y en la cual sus sistemas de inteligencia pues es una cuestión del general en turno, no necesariamente el presidente, el presidente igual con el supremo comandante de las fuerzas armadas pues no lo puede saber todo y es una cosa que por ahí se le ha se le ha complicado muchísimo esa comunicación entre el presidente y el ejército antes es el presidente no el el que le da la orden y el ejército sería el mandadero pero aquí hay una cosa de encuentro entre pues un estilo de mandar distinto al pasado que todas las órdenes venían de Estados Unidos ya sea la D o la CIA y el ejército mexicano solo se encargaba de al carbón de copy and paste hacer lo que se le ganaba eso era a final de cuentas todo lo que queda de este fallido operativo que se le ha dado la vuelta al mundo que también por ahí pues todos los cuartos le han dicho al presidente no, yo he visto películas de acción y yo sé cómo es un operativo de seguridad yo no podría decirle al presidente yo no podría decirle al ejército cómo es un operativo de seguridad pero de que tienes que ir armado hasta los dientes para al menos contrarrestar la potencia de fuego que tienen los cárteles es otra cosa y ahí el que puede capturar peces gordos pero políticos cómo que caiga preso Romero de Champs pues hemos visto ya eso es algo que bueno que hablas de esto porque si hay mucha desesperación ya ya no es darle paciencia al presidente ya se fue un año y no estamos moviéndonos en ninguna no es el airecito de la política no fue la rosa de Guadalupe no el barco se quedó atascado es la opción es la onda que se da ahorita hay cosas que he discutido obviamente con el tocayo que he platicado con algunas otras personas tres puntos que yo si puedo decir estoy a favor del presidente es un presidente que no llega forrado en dinero a ser presidente y hacer la máxima magistratura como una estrellita más para saquear este país el presidente no llega con una desaprobación popular no llega no llega alabado por los medios no llega como el próximo salvador o como el mesías porque realmente también vamos a hablar de eso y que ha sido sí muy austero sí hay austeridad en el gobierno pero también ha rebotado en el espectro malo los programas sociales siguen atascados la falta de medicinas la inseguridad y la impunidad han seguido exactamente igual ah está venda han seguido exactamente igual de ninguna forma creo que ha cambiado el panorama de ninguna de ninguna manera de alguna manera se ha podido cambiar la estática de donde estábamos de lo que se prometió eso es el primer año obviamente hay muchos claroscuros no se ve muy fácil que al siguiente año ahora estamos en una recesión económicamente sí el mundo se ha golpeado obviamente el capitalismo es un caníbal que se traga las manos cuando empieza a tener China China está desacelerándose Alemania con la Unión Europea Rusia no está gastando y no se diga de todo el turmoil que está por abajo de Latinoamérica o sea Latinoamérica prácticamente está dando un torsón de cuello de 180 grados y produce una tortícolis y claro que le produce escalofrior a muchos inversores cuando se habla de inversores extranjeros pues siempre decimos China Rusia Alemania ahora lo que pasa en Europa con el Brexit también tiene muy nerviosos a muchos acreedores y a muchos inversores y los grandes bancos están estancados y el crédito está estancado y México que sufre el embate de las calificadoras cada que le quieren pegar una piñata viene y le pegan a México por cierto feliz día de marzo para todos que ya pasó pero en ese sentido pues esperemos que se merece el frente y vamos a una que pues no le va a gustar este no le va a gustar al señor Aurelio ni a la señora Mónica Camarena de allá de al señor Aurelio Contreras y a la señora Mónica Camarena de allá de la clave online de Calabra Cruz y es pues los periodistas y el bozal que pues si el presidente pues ya prácticamente les ha dicho perrada todos pero pues ese adjetivo ya lo hemos oído antes no es la primera vez que se usa lo usó Madero muchísimo tiempo pasó con Fox en el 2000 que la prensa se le dejó ir directamente a la yugular obviamente una prensa que tuvo este leverage que tuvo este descansito de que ya no le ya no le ya no se le imponía esta censura tácita de la presidencia que el chayo pues le seguía llegando y la máxima de López Portillo no pago para que me peguen sin embargo pues el presidente pues creo que se le fue se le fue demasiado está el clima político está muy crispado como para que le digas a los periodistas esto que hay chayoteros claro que hay lamehuevos como siempre que hay abril abril yantas aves claro pero generalizarlos a todos los periodistas que yo lo quiero decir obviamente yo no soy periodista al menos no de la primera de mis padres o sea haces tu trabajo haces tu carrera investigas te pones ahí ves las fake news acrónimo de Trump por ahí neologismo pero el gran problema de esto son las mañaneras ya lo había dicho yo muchas veces señor agárrese un vocero y usted no salga ahí a ver señor presidente deje de hacer ese pinche circo que hace todos los días y que usted se da en la madre todos los días aunque usted viva el día y sea con cuente día a día cuando se hace el recuento de de los hechos pues que hay muchas contradicciones o sea usted va manejando en piso en carretera mojada derrapando eso no es bueno para el país no es bueno eso o sea por millonésima vez hay un equipo de asesores que usted puede contratar que nadie le va a decir nada pero usted desde el púlpito de sus mañaneras sigue diciendo y sigue dictando la política como ese a brillantesables que es Antonio Tolini como todos aquellos de la 4T que ahorita ni se ponen de acuerdo porque también voy a hablar de ellos porque ya tenía mucho que no golpeaba lo que decía en mi izquierda y esto es lo que me trae muy cabreado que mientras uno trata de ser mesurado uno trata de decir bueno dejarlo trabajar pues si el hombre ha llegado a extremos totalmente parroxísticos de que pues a ver no hay más que venganzas políticas y es lo único que se nota en ese sentido es obvio que la gente se va a encabronar cuando tú le dices a un periodista sea noche yotero cállate la boca no es como decirle a una pues es como decir a tu esposa que se calme cuando se llama o sea estás cometiendo el peor error si es lo que siempre he dicho no eres periodista espectáculoso esto no es ventaneando ya quisiera porque crees que no no ponemos el patreon por lo mismo tienes que cumplir agendas y a final de cuentas pues el show de las mañaneras es eso es el show del mal gusto que ya no cae chido que cuando él fue jefe de gobierno pues si era la novedad era lo bueno nadie lo hacía pero ya ya lo choteaste o sea es como es como cuando revivieron expedientes x ya no algo se había jodido ya no llamaba la atención o sea si estaba molde y si estaba scully pero ya no cuajaba o sea no sé no y más tú cabrón a ver arriesgate pero en ese sentido es la contradicción pura y segura de lo que estás haciendo respeta el trabajo periodístico las mentiras y el chayote se nota kilómetro pero salir y que no te guste la crítica porque debes de ser muy transparente cuando estás ahí arriba tú crees que a Peña Nieto le importa que lo critiquen de rapero de inútil de estúpido cuando el señor vive en Nueva York disfrutando de una fortuna hecha a costillas de los contribuyentes mexicanos que no solamente él que lo tildan de idiota cuando lo ves viviendo en una de las zonas más exclusivas de Manhattan con su novia que su exesposa la gaviota se cuajó de lana que los hijos y los sobrinos y los toda la bola de chichintes y todos los lamesables como cayodeacha se llevaron un lanonón eso es lo que creo que tendrías que hacer una pequeña diferencia pero gracias a eso claro que seguimos hundidos por el país claro que ese mal periodismo es el que nos está hundiendo y para muestra basta un botón ve al vecino del norte ve Fox News cuando ya Fox News le está tirando al presidente Trump es que algo no está funcionando ni para ellos y aquí el presidente no llegó con los medios arropándolo eso es algo que él debió haber pensado si no lo pensó quiero creer que a la mejor se fue con la pinta pero también vienen los viejos consejos y las viejas frases matonas la del señor Ovely Contreras coincidencias políticas no existen no creo que no lo haya pensado o hacer su pero tu equipo de 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 lagrimita ahí en pleno horario matutino como de no sé Radio María o no sé qué quiera hacer el presidente ni yo lo entiendo el proyecto de alguna manera se borró todos los analistas políticos desde el señor Paco Rodríguez la señora Larellano Arteo Pérez Luzas Manuel Solares que son los del equipo de índice político del Estado de los Estados te vas a otros programas de la derecha de la izquierda del centro del batidero y por más que tú quieras rescatar algo no puedes esa es la esa es la verdadera desesperación de que no hay algo claro o estamos bien o estamos mal no estamos en el limbo eso es quizás lo que más le ha estado pegando al presidente y también claro vamos del Mesías que hablábamos a la crucifixión o sea si tú vas a compararte con bueno para empezar comparaciones religiosas ya valió madre ya vamos a perder otros 20 seguidores pues tienes que aceptar la crítica tienes que ponerla al menos en eso tienes que si te vas a comparar con él eso es la más básica y elemental de todas las cosas leía he estado leyendo los artículos de la política y también viene por ahí la seguridad claro que tiene que estar en manos del estado incluso uno de los apóstoles dice si es cosa de los romanos que nos tengan seguros y que no hay un matadero desde esos tiempos escrito en los evangelios está y eso que yo no soy creyente o sea no soy no profeso eso pero tienes que volver y decir bueno si te estás comparando con él pues al menos elementalmente usa lo mismo usa los mismos argumentos si te vas a poner a amedrentarlos con argumentos bíblicos o muy crípticos al menos debes de tener eso ponerle otra mejilla así que deja que hablen los periodistas la verdad por sí sola es la verdad no importa quien la diga cualquiera de las cosas per se que el presidente esté pensando cuando se le cayó eso yo no sé y francamente quiero pensar que es un lapsus pero no se pudo dar el peor momento no se le pudo dar peor proyección esto debería hacer que el presidente entrara en razón y le jadara las greñas a su equipo de comunicación si alguien lo está asesorando mal pues es hora de que se salga no puedo no puedo creer que sea todólogo tiene muchas fallas pero a final de cuentas el gabinete también está resultando ser y esto vaya que me duele decirlo pero es un gabinetazo 2.0 la única cosa buena del alintazo es que hasta ahorita no sabemos si se están haciendo millonarios o no pero pues ya cuando vemos que se dedicó al polenski le están condonando 9 millones en impuestos pues es para pues algo escalofriante ¿no? bueno vamos a terminar al menos con rayito y con morena ¿no? este partido que se está convirtiendo en un verdadero chiquero ganaron todo llegaron con la planadora y entre ellos se están dando en la madre todos los genes panistas priistas terredistas petistas y valemadristas les están cobrando la factura muy feo o el presidente pone orden llegaste tarde tocayo ya me aventé casi todo pero ahorita te hago un resumen creo que estoy hablando mal de morena por si no estás porque y no hablando mal hablando objetivamente morena es un desmadre si gabinetazo lo acabo de decir pero en ese sentido morena ahorita está todas las crisis es el revolvedero es lo que había dicho al señor O'Reo la señora Mónica el ADN de todas estas fuerzas de todas estas corrientes contrarias está haciendo un remolino y es un remolino de cajeta vemos tribus sectarias como las del PRD vemos vemos el acarreo la mano negra del PRI y vemos la imposición del PAN o sea vemos las tres escenarios políticos más sojetes que ha tenido la política nacional de los últimos 70 años y están ahorita en morena eso es lo que es alarmante un partido que llegó con tan buenas expectativas al poder se esté desmoronando porque quieren otra vez acabar con todo o sea en qué momento se les olvidó el proyecto que ellos mismos prometieron eso fue lo que yo dije mucho antes de que dijeran no 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 por eso cuando me dicen muchos oye es que tú eres militante no me disculpas mi militante y ahorita pues para que como dije en ese momento podía simpatizar con ellos pero siempre como que así cerrando un ojo y viéndolos directamente vamos a ver y en menos de dos años se están convirtiendo en ese chiquero empezando por el imbécil incompetente de su creador acabas de llegar tarde para la otra te voy a mandar te voy a hablar por teléfono cabrón para que te metas si ya después este estamos viendo lo de las invitaciones también invité a Enrique Jiménez resúmeselas nuestro troll favorito pero en ese sentido Morena se está está cayendo al menos de los grandes cuadros que es lo único rescatable y sigue siendo la señora Tatiana Cloutier la tia Tatis es la única que puede tener y por eso lo dije desde mucho antes incluso llegaran al gobierno por eso ella se salió de todo este desmadre y mejor se puso en talas bambalinas se fue por una senaduría es ahorita la señora guarda un perfil bajo trabaja en iniciativas para quitar a Bruni Rominales es lo que si está trabajando pero tenemos a todos estos rémoras de todos los partidos que no alcanzaron hueso los convertidos los perdonados los reconvertidos esta ola de cristianismo morenista vaya que les queda y es lo que está desmoronando el partido simplemente muchos han dicho el presidente ya llegó le puede valer madre y puede dejar morir el partido claro que lo va a hacer si el partido era simplemente la plataforma al poder en eso podría ser congruente la tia Tatis Rodolfo al huevo la señora me gana simpatía la verdad ha sido de las pocas que se han mantenido congruentes ante todo el embate de cagada que ha estado pasando en Morena en todas las asambleas en las que han querido tener estas estas votaciones que se han impedido de alguna forma que se han agarrado a madrazos que se han aventado la madre que se han aventado sillazos es esa ansia de poder que ya no tuvieron y es la clase de políticos que no deberían estar y que no deben estar figurando en estos cuadros y aquí es donde todos los atolinis y todos los que les le abrillantan el sable a todos los de Morena no dicen absolutamente nada y es una delicia oír a Gloria Álvarez y decir chingadera y media sobre la izquierda ah claro pero también les digo que la señora está promocionando a Ayn Rand desde Estados Unidos o como dice Lisa Simpson la profeta de los perdedores derechistas que su pinche libro es una patada Tatiana Tatiana yo lo dije y lo he dicho en muchos espacios Tatiana Cloutier puede ser y tiene una presencia real y una oportunidad real de ser presidenta en 2014 la señora si sigue haciendo ese trabajo yo si lo puedo decir tiene mi voto porque hasta ahorita no se ha convertido en como lady cacas ¿no? ya saben a quien me refiero ¿no? al 2024 queda la de metió pelos ¿eh? no metió pelos va al final o sea aquí ya tenemos también o sea la caca en el ventilador todavía le toca a él pero Morena obviamente no así en Jalisco que seguimos siendo el gallinero político del país pues no vamos a lograr absolutamente nada con ese tipo de liderazgos como gachamente les dicen ¿no? o sea francamente es algo muy lastimente incluso pues Aristóteles en Invisible la buscó también buscó la grande dentro de su partido y no ya estaban los dados echados para mí o sea no le no le no le pudieron haber dado cabida a alguien que no hizo ni madres en el estado y que bueno la única pinche cosa que se le puede perdonar al menos y en el caso de Quirino Coppel que tampoco que todo es otro invisible que después del desmadre que pasó ahí en Sinaloa pues no ha dado la cara y parece que el estado de Sinaloa es una gerencia directa de la presidencia de la república porque parece que los pinches estados se gobiernan solos hay un pedo por ejemplo aquí con mi tío pelos y es estar fumigando con imaginación ¿no? porque el pinche insecticida está caduco poca madre o sea hasta en algo tan sencillo como lo que o sea destinar recursos para la fumigación para evitar contagio por dengue es hasta ridículo o sea ¿qué chingados está pensando mi tío pelos cuando se le ocurrió no sé cuando tanto se les ha metido en la cabeza esto esto y esto y movimiento ciudadano pues no está haciendo nada bien la está cagando literalmente y no hablemos de los pedos que ya tiene balan de ahí tampoco vamos a aguantar al imbécil incompetente de tu presidente cinco años más hay revocación de mandato ya te lo he dicho es un momento de brillar quien no lo quiera en lugar de ir a hacer sus marchitas o de ir a liarse ahí con el tío borolas ahí con el cuando chupes pues vayan y pongan su voto y hasta yo puedo decir si puedo cambiar de opinión eso es algo bueno en una democracia se vale yo no puedo decir yo voy a apoyar a mi presidente hasta el 2020 ¿qué? el 2024 cuando dicen no te apures no falta un año faltan como cinco de ser tu presidente pero sí y es como lo he dicho hasta ahorita como todo lo que te perdiste ¿de qué? pues de que estamos estancados en una crisis y la crisis es global pero ah cuando la crisis fue global aquí sí los de Televisa salieron a decir la crisis que llegó de afuera y tú échale las ganas todavía recuerdas a este Eduardo Yañez cuando todavía no se dedicaba a ser boxeador profesional y a Galilea Montijo y a todos esos actores de Televisa con esa mamada de la revocación de verdad que hacen a ese tocayo si está en la constitución y pasó eso es lo que hacen los cambios eso es lo que hace constitucionalmente si es la revocación de mandato entra hay un hay un cuate que dijo hasta el inventor de la democracia dijo a ver voten de cabrones a ver si yo soy chingón y lo tronaron y eso es desde Grecia desde más de dos mil años si ese güey le fue como en feria a la hora de decir que votaran por él y que él iba a ganar ni madres son clases de historia ahora ¿qué pasó con la ley Bonilla también? vas a empezar a trolear pero en ese sentido la revocación de mandato es para eso ¿no te gusta un presidente? lo votas o también puedes acortar el mandato de seis a cuatro años lo que te decía lo que me decías el otra vez es que Angela Merkel Angela Merkel lleva cinco presidencias al hilo y mi tío Vlad lleva dos ah pero Angela Merkel dice es que no es culpa del pasado pues claro que no te vas a echar la culpa tú cuando empezaste en Alemania en el 2000 o sea de pendejas se te ocurría decir fue culpa de Angela Merkel o el tío Vlad está diciendo ah no le echa la culpa a su compadre Dimitri Medvedev pero ves el crecimiento sostenido de Rusia en base al apalancamiento de deuda y explotación de recursos naturales a cabrón y claro al crecimiento de sus fuerzas armadas con sus putas consultas cagadas no con votos reales certificados por el INE pero ese es el ese es el momento en el que ustedes han dicho han convertido revocación de mandato en reelección y si algo así pasa yo voy a ser el primero aunque va a salir y le voy a decir a ver estas mamadas que ese es el problema de la diatriba de la derecha no digo que tú seas derechista antes que nada porque todos se ofenden pero el repetir mantras ajeno es lo que Andrés Manuel es un peligro para México ya nos pasaron por encima las aplanadoras con Andrés Manuel que está pasando claro estamos en el estatismo estamos en el limbo el pinche barco está atorado claro no vemos para donde va el país sí pero sí veo mucha pinche gente que tampoco lo deja avanzar veo gente que se ha estado amparando para no esos pinches facturas algo bueno y esto sí lo he visto y lo he compartido con amigos de San Juan de Dios que tú sabes se ha combatido menos la informalidad y se ha combatido más la formalidad en forma de no pagar impuestos ¿cómo me presume un ciudadano que simplemente porque un presidente no le agrada deja de pagar sus obligaciones al estado mexicano sus formas de impuesto pagar impuestos seguro social y si es caso de un creador de empleos pues buenas remuneraciones a sus empleos ni madres tenemos un estado hambreador culero y méndigo empresarios mediocres con miras mediocres explotadores que prácticamente da mucha vergüenza decir que así como dices que soy proevo pues en Bolivia ganan más los bolivianos que los mexicanos ganan más en Panamá ganan más en Argentina ganan más en Chile aún estando con los estándares de vida que tienen que el pinche salario mínimo de México y si los ves sus estándares de vida son un poquito mejores y sus y sus sistemas más de seguridad y de inseguridad están un poquito mejores a excepción de Chile que está todo privatizado pero eso es cuando no presidente improvisado pues tienes ve Latinoamérica como está toda la derecha tiene esa misma diatriba toda la derecha o todo aquel que no investiga o que parece que no tiene memoria no es defender al presidente a lo pendejo tiene sus errores claro que los tiene pero el problema está que le está pegando una clase que nunca se quejó del país que sufrieron esos 30 millones porque así lo tengo que decir de mexicanos que se los cargó la chingada durante muchísimo tiempo porque pareciera que nada más 30 millones son los culpables de que este país se los esté cargando la chingada así como esos 30 millones parece que esos 30 millones son los que le están engordando las cuentas a Wall Street por lavado de dinero por el narco por el crimen organizado y por todas las pinches acciones ilegales que este país tiene cuando el 1% de la población especialmente los banqueros se chingaron 100 mil millones de dólares del Fobaproba y que esa deuda tú y yo tocayo la vamos a seguir pagando hasta nuestros tataranietos bueno si estás atacando que el hombre no sabe hablar pues no lo escuches es lo que he dicho las mañaneras son una mamada eso yo lo digo cada que salgo este pinche programa las mañanas son una pendejada voy a hacer ese hashtag las mañanas son una mamada y déjalo déjalo pongo déjalo pongo de una vez de uno que tengo acá el este que dice pinche porro parásito no tiraron miedo desde afuera que ser presidente claro también lo dijo de alguna manera Fox ya pasan 15 minutos cuánto llevamos todos los presidentes la han cagado todos los presidentes han dicho que haz Calderón Fox ninguno se salva y curiosamente no se salvan de la realidad Tocayo no se salvan de su propia lengua pero que si al que fue más lenguara de todos ha sido Vicente Fox ahí va las mañaneras un espérano son una mamada ahí está pero pero ese es el bueno que dice por qué sabes tanto pues no sé es que la neta si el dolor te hace aprender mucho pero en ese sentido pues hemos renegado de la historia pero a final de cuentas estamos donde estamos porque desde hace mucho tiempo el estado siguió todo esto México siempre ha sido una gerencia de Estados Unidos y cuando tratas de moverte de esa zona cuando tratas de salir de eso pues prácticamente tienes un imperio que te está pisando las está pisando la cabeza como un pinche clavo ¿no? ah neta pero en ese sentido quiero ser muy enfático lo que hemos estado viendo en todo este año es un jaloneo entre nosotros mismos y los extranjeros nos siguen comiendo el mandado China sigue creciendo India sigue creciendo los BRICS siguen creciendo muy a pesar de Bolsonaro Estados Unidos se está hundiendo y Estados Unidos al hundirse se hunde prácticamente nosotros vamos con ellos las reservas todo esto el sistema económico no ha cambiado desgraciadamente no lo pueden cambiar no hay una manera de apalancar el peso con ninguna otra moneda con ninguna otra divisa las mineras siguen trabajando siguen siendo propiedad canadiense el petróleo sigue entregado a los Estados Unidos la banca sigue siendo extranjera las plantas productivas del país siguen paralizadas lo demás es simplemente es una olla de grillos todo lo que estamos viendo en este pinche país y es así y es así y es así y podemos hablar 52 mil programas de lo mismo incluso con el cabrón de Enrique Jiménez lo hemos dicho hasta el cansancio cuando se toman decisiones que realmente no es que sean medidas draconianas como las que le aplicaron a Grecia pero ¿quién pidió 10 mil millones de dólares antes de salirse y para qué los quería? y tener que pagar esas deudas añadidas a las que ya estaban tener un estado endeudado tener un estado rentado como una propiedad añadida de un territorio como el de Estados Unidos acaban de cerrar Selanense o Cotlán a cabrón ¿y eso de qué? ¿qué noticia hay por allá? ¿ahora qué son? ¿narcobloqueos o qué chingos? ¿se pone el dato güey? ponlo completo pero bueno en ese caso si no hay más que añadir ya llevamos oye cabrón ya llevamos 46 minutos 47 minutos la estrategia de este hijo de puta fue decirle a la clase baja media baja lo que querían escuchar y con eso se los echó a la bolsa ¿cuál clase baja Tocayo? clase media no existe desde el 94 incluso aquellos que se sienten en clase media lamento decirlo son pobres no hay clase media porque el día de hoy yo sigo viendo a la gente jodida igual de jodida claro ¿y qué les vas a decir en la cara Tocayo? que son huevones que son pendejos ¿le vas a decir lo mismo que he oído yo por más de 20 años? no huey cerró las actividades la plata ¡ah! explícate huey pues sí y así van a seguir cerrando empresas cabrón falta de liquidez falta de crédito eso lo hemos visto siempre cualquier principio de sexenio es lo mismo a mí me hace se me hace muy extraño no haber perdido el trabajo este sexenio perdí el trabajo con Fox perdí el trabajo con Calderón perdí el trabajo con Peña Nieto y ahorita se me hace muy raro que con rayito no me hayan despedido pero tomando el comentario contigo Balán todos los que según eso se sentían clase media o clase alta decían que el pobre era huevón era pendejo y era rapero pero los terminaban volviendo huevones pendejos y raperos pero muchos de ellos Tocayo estaban en el gobierno tú le vas a decir a un ama de casa que gana 80 pesos deados partiéndose la madre ah ahí está la producción los godines creen que por de ver en Coppel el iPhone ya son clase media como dicen estudiar te vas a ir a darte cuenta que tener un iPhone no hace la clase alta o sea eres un borrego bueno miren ahí está la producción es que eres prensa fifi uy ya quisiera mi hijo estoy grabando con una cámara de 3 megapixeles de hace 10 años así que pero bueno vamos a vamos a a cortarle el batidillo para la siguiente Tocayo te voy a mandar una invitación para que te es más vamos a hacer hasta una pinche videollamada para que pongas ahí voy a voy a habilitarte ahí los porque a veces yo también a la a la producción mira nomás chulada bueno es un clon de mi esposa no sacó nada de mis facciones puleras eso es lo bueno así que dile vamos a cortarle por bien por el bienestar de las futuras generaciones que están aquí por cierto hoy me tuve que chutar una de sus juntas y vamos a cortarle este si pero mi tío pelo hasta los 2024 al rato lo pongo al rato lo pongo en en el hashtag vamos a a recomendar algo que pues ya tenía mucho que no no me daba por ver cine no decir mexicano no decir estadounidense pero es como es como estas borracheras en la los gringos llegan a Tijuana y los de aquí en lugar de darles tequila les dan mezcal vi por ahí me recomendaron un amigo me recomendó ver Belcebu con Joaquín Cosío y este cuate de Robin Bell que salen en el juego del miedo pensó este pero él no sale como I want to play again no sale de ahí como un exorcista como un serbote muy parecida a esta película de Heath Ledger que se llamaba el come pecados pero si si gracias si cabrón que bueno que no sacó mis genes y el tío tampoco sacó tus jepas mendigo pero bueno y esta película Belcebu pues habla de pues si le pega te pega porque pues obviamente tienes en ese sentido el chip ya de padre de familia y empiezas a ver estas mascaras de bebés en un hospital recomienda las mamelas que se va recomiendo jabón bolita, jabón sote pero en ese sentido, cuando empieces a ver esta película, yo la verdad la empecé a ver como eso de las 12 de la noche, dije ah pues igual me duermo como hasta las 3 de la mañana en cuanto vi la primera escena ya no pude parar hasta que la terminé de ver es una película que pues chafea en algunos aspectos como que no tiene subtítulos, el inglés pues es salchichero, Joaquín Cosío y este cuate que sale del otro salen hablando en inglés bien salchichero, planeta, pues no, ni pocho, ¿no? El personaje se llama Ritter José Ritter no sé qué chingas Crise 2024 Eso no lo había leído Pero sí, por lo regular nunca tengo tanta nunca tengo tanta gente junta Y cuando empiezas a ver a este personaje cómo se desarrolla, qué es parte de esta tragedia y de cómo se desenvuelve la historia de un mesías entonces te pones a pensar realmente en estas cosas de la eterna lucha entre bien el mal el demonio el creador y todo esto tiene muy buenos argumentos te recomiendo Pánico en la Montaña como proyecto Fernández Vacaciones de Terror, antes no lo dijiste Barriza en Vacaciones Y entonces pues esta película bien producida pues por ahí Pastorella Films y pues hecha por algunos otros que por ahí tiene pues algunas referencias chuscas el el suspenso y el terror están muy bien logrados la verdad si me ¿qué dices? las que están llegando con y en ese sentido pues este cabrón del Enrique Jiménez me borra por pasión del chip y en ese sentido pues la película si logra un equilibrio más o menos se tambalea ¿no? como las mañaneras del presidente pero el producto final pues si te deja con y ¿qué va a pasar? ¿no? si hay algunas cosas que si las compras al precio por ejemplo las cruzadas ¿cómo reencarna el mal y por qué? ¿encarnado en quién? y obviamente pues hace referencia muchos por ejemplo le pega a los estadounidenses en la cuestión de los tiroteos estudiantiles pero ¿cuándo se replican aquí en México? ya tuvimos nuestro primer tiroteo curiosamente cuando empezamos este programa yo por ahí escribí un artículo que se llamaba Adiós Columba en Hola Monterrey y prácticamente fue como decir ay güey alguien se ha de haber inspirado en esto para hacer esta película sin embargo algunas cosas pues ahí están como con cabos sueltos algunas se nota que pues tuvieron que pegarlas con cinta y con pegamento pero el producto final pues sí te deja un poquito o dices eh valió la pena no es la mejor película pero si es una cohesión diferente porque en un país como México en el cual pues los tiroteos los narcos y el desmadre que han producido pues ya no te produce ese terror chocante ¿no? la violencia de alguna forma queda relegada a un nivel subjetivo no la ves pero ves el resultado y eso es prácticamente pues lo satisfactorio yo sí le doy un 3 la verdad me gustó de excepción de el inglés al chichero de estos cabrones que ni siquiera le pusieron sus títulos que no te reencargan pero bueno si tiene usted tiempo hoy para verla con su familia pues ya ya no ya lo jugaste ya para acabar juego otra vez Gears of War del 1 al 5 todo completo incluyendo el judgment incluyendo el tactics todo lo que sea Gears of War estoy dándole otra repasada porque como está gratis en Xbox Game Pass pues están todos los todos los juegos y por ahí hay una cosa que pues por ejemplo muchos youtubers ahorita que están sacando contenido que son creadores de contenido Gears of War es esta analogía donde los nazis ganan y es como este meme de que somos los malos si que hubiera pasado si hubieran ganado ellos y por ejemplo hay por ejemplo experimentos eugenésicos genéticos las granjas de Iglein que por cierto el universo expandido de los cómics explica muy bien el robo de armas y de tecnología y pues por ahí hay muchísimo Tocayo me despido no al contrario Tocayo pues que bueno verme por acá esta es tu casa y a ver cuándo digo a ver cuándo se hace ese pinche debate que tú que tú piensas que yo soy como que el 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 cruzado de los chairos ¿no? Dios volt mi videojuego que recomiendas es el capulinita se llama Adventure Island cerdo inculto capulinita nomás y no era bigote güey era la era la gorra y para todos aquellos que les gustan incluso esos paralelismos con la historia porque si tienen un sabor muy muy de este picarrosa de hecho la música tiene esa esa vibra como de coro así gregoriano la verdad a mi me gusta obviamente tiene sus defectos algunas cosas pero pues obviamente es una mención honorífica que si es esa agua de uso ¿no? de volver a los clásicos pues bueno estamos viendo que son 56 minutos y 15 segundos bueno apertura efectiva ya sabe que si no le gusta recomiéndelo si le gusta recomiéndelo con sus amigos si no le gusta con sus enemigos si pues si te voy a invitar a tocar yo pero en tu apretada agenda que tu eres el adalid de la derecha esto se va a ver como no se que dicen así como la pelea del canelo pues yo no vi Julia de Costales y si va a ser un chiste si yo quisiera ver Julia de Costales yo vería como le pegan en la mañanera al presidente es más entretenido creo que dura más pero si este obviamente también Enrique Jiménez que nunca ha querido cabrón ya a ver a ver si se anima ya sabe recomiéndelo si se le gusta con sus amigos si no le gusta con sus enemigos sabe que vendemos churros en los chayotes antes que todo cuídese ya viene la temporada del frío ya estamos todos enfermos un saludo por ahí a la Peña y a la Poderosa a ver cuando se establecen y pues ya cuando estemos el crudo ensamblado pues ya saben que ahora ustedes fueron aquí el entremez y acá la producción que ya también ya no se va a dormir porque si no no madruga yo este soy fifí si, si te creo te ocupa así que yo acá rascándole la cabeza a mi producción pues ya me despido de ustedes muchísimas gracias por recibir que comparten nuestro contenido que ustedes siguen suscribiendo la página aquellos que nos checan en YouTube aquellos que si algún día nos quieren dar no sé un lunch una torta lo que sea aventarnos un cuchillo por la cara ya saben que aquí está casa su humilde servidor su amigo Kaiser se despide como siempre les decía lo mejor cuídense mucho yo lo veré cuando lo vean hasta la próxima bueno que está la producción yo lo vean yo lo vean yo lo vean